38 craqueado 38 otra e fuera buenisio viene mucha peña ven a ti eh donde vivimos caminar casas quieres casas? vale yo para mi que quiero que hayan abierto podemos campearle luego a las agachados eh que no hay vengana ya podemos campear a las que vayan a la copia vivienda si quieres eh si que nos escuchen vale yo creo que esta pirorina lo han escuchado no 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 vienes? va muy adelante eh vale te espero no escucho pasos eh has ócada y no te creo se han pila de tirón ¿Suben? Sí ¿O qué hacen? Sí, sí, sí ¿Era uno solo? Sí, era uno solo Sorpresa ¡Gente conmigo! ¡Aquí uno conmigo ya! Buena Iba tierno, ¿eh? Bueno, a ver El otro está aquí, ¿eh? Arriba Vale ¿Que siga por él? Sí, hombre ¡Arriquitao! Vale He visto así 27 Se ha tirado abajo 24 ¡Pasos! Es el botijo, pero viene más gente volando ¿Te puedo pirar? Sí He muerto, ¿te ves? Sí Pero me ha ido ¿Tanto han muerto? Sí Pero viene más gente, creo Te dejo esto para ti ¡Eh! ¡Me pega, me pega, me pega! Mierda, hermano Mierda, hermano 90 33 Buena, buena, buena Buenísimo, hermano Me siguen pegando Me siguen pegando Me siguen pegando O sea, me está pegando Saco a mí, tío Yo le estoy flipando O sea, madre mía 38 ¿Pero has quedado? ¿Pero has quedado? ¿Pero romper el coche? Dale, dale El que va primero, tú 45 Te ha quedado ¿Qué es ir, tío? No aparece muy allá, ¿eh? ¿Los echamos a los betis y ruseamos o qué? Que somos aquí ¿Qué es canica, no? Yo voy Sí Vale, pues vaya canica, tú ¿Va aquí el otro? A pico, tú A pico A pico, tú A pico, primo Estoy muerto Tío, joder Hay gente siempre en todos lados Cuidado, cuidado, cuidado ¿Pero qué son los duos? Se están pegando, eh Se están pegando Ya, pero... No puedo ir Peralta, estoy detrás de ellos, ¿eh? Mira, mira, creo que lo puedo remetar a su colega A ver Ayúdame, porfa, ayúdame, porfa He tirado al suyo, tira a su colega, tú Vente, vente, vente Te espero Voy, voy, voy Está en el fuerte reviviendo Vente, espero, está aquí Ahí, creo que está ahí metido Ahí se me... Me tiro, ¿eh? Vente, vente, vente Se mueve ¿Otra vez detrás de él? ¿133 mocha? Una vara, tío, una vara No tengo ganas, tío Muerto, 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 muerto No, no, no No, no se ha muerto, no Que no se ha muerto, no se ha muerto Ahora, colega, tú Ahora sí Ahora sí, tío Voy contigo otra vez, ¿vale? Hay que ir a irnos de aquí Hay que ir a irnos de aquí Aquí para arriba, tío Si hay gente hay que ir a por ellos Vamos a morir igual, ¿eh? No Atento con la meca... ¿Dónde está en la roca? No lo sé Aquí, aquí arriba 26, 26 En la calle de la izquierda Muy, muy reventado el otro también Pero activa y reviéntalo Reventado el otro Reventado Una bala Una bala De hecho, es lo que había que hacer Si ya tenemos esto, moríamos Eso sí Si hay torres ahí dentro, ¿eh? Se está curando Mira, me va a revivir ¿Te ha saltado? Me he metido 3 de 38, sí 38, ¿qué le ha quedado? 38 otra vez Fuera Bienísimo Vale Mira, aquí debajo Se mueve el otro Hay que ir a por ese Va solo Conmigo, conmigo 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 ¿Te ha dado tiro? Los otros se hay abajo, ¿eh? En el agua ¿Quieres ir? Si, ¿no? Si Dentro de la roca, tú, loco 38 Va una bala Va una bala Va una bala El de la casa Viene tormenta Yo miraba para arriba, tío Vamos a superar la partida Porque el de arriba Va a estar esperándose El de arriba Cuidado Mira, el de arriba Crackeado, crackeado Crackeadísimo Revientalo, tú Va una bala Va una bala Muerto, muerto Y nos queda el dúo de abajo Esta partida es nuestra, ¿eh? Fuertes y palante Yo miré aquí a esta zona Y fuerte arriba Sobre una canita Vale Soy yo con los fuertes, ¿eh? Pero Estaban abajo, estaban abajo Tienen que venir aquí 100% Era lo de la casa Sí, sí, lo de la casa, loco Tú revientalos ¿Dónde están? Dentro del árbol ¿Qué hay que venir aquí? Le metí muchísimo ¿Qué árbol, tío? No, se han movido ya Cuida, cuida, cuida Las ruedas Te voy a romper las ruedas Tío Compe las ruedas No importa, me reventa Sí, le muestro al revés Pero da igual Conmigo abajo Me tiró uno conmigo abajo Me tiró uno conmigo abajo ya, ¿eh? Fuera ¡Vámonos! ¡Qué partidote, tío! Me voy a fregar un poquito Porque, madre mía ¡Qué partidote! ¡Qué partidote! ¡Madre mía! ¡Qué partida final! ¡Qué ranker, tú! ¡Ostras, tío! ¡Partidaza, eh! ¡Partidaza, tú! ¡Partidaza, tú! ¡Pámonos! Chau.